Toma, toma, toma conciencia, no es tan difícil, necesitamos de tu voluntad. Sé que tú puedes tomar conciencia al ir al volante con máxima precaución. En bicicleta, por la cicloquía, protegido y atento al paso a cebra y al peatón. Que el volumen de tu música no te aleje de la realidad, mira a ambos lados antes de cruzar. Pasa las llaves y vas a tomar, toma, toma, toma conciencia, no es tan difícil, necesitamos de tu voluntad. Carabineros de Chile y CCU te desean unas felices fiestas patrias.